Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 22 de noviembre. La vicepresidenta y vocera de la dictadura, Rosario Murillo, despotricó contra las celebraciones en Nicaragua por el triunfo de Cheney's Palacios Cornejo como nueva Miss Universo 2023 y les calificó de provocaciones maquilladas y golpismo destructivo. Cada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo o en un retorno, por supuesto imposible, a las nefastas prácticas, egoístas, criminales. El triunfo de la nueva Miss Universo desbordó a miles de nicaragüenses que salieron a las calles a celebrar y ondear la bandera nacional, que volvió a agitarse con júbilo en las calles de todo el país. El gesto de patriotismo fue un respiro en una Nicaragua bajo más de cinco años de un estado policial de facto, pero esas celebraciones espontáneas incomodaron a la dictadura. Las expresiones de festejo continuaron con un par de artistas de Estelí que pintaban un mural en homenaje a Cheney's Palacios, pero que fue censurado por la dictadura. Agentes policiales llegaron al lugar y les prohibieron a los artistas continuar. Horas después pintaron de blanco la pared donde habían comenzado la obra, según denuncias en redes sociales. La nueva reina de belleza mundial no era bien vista por el oficialismo por haber participado en marchas pacíficas antigubernamentales en 2018. Sin embargo, tras su triunfo, el régimen la felicitó públicamente y operadores políticos de la dictadura visitaron a su familia en Managua. Lea los detalles en Confidencial.digital. El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos lanzó una nueva política de restricción de visas contra propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que ofrecen vuelos charter a Nicaragua, diseñado principalmente para inmigrantes irregulares, según un comunicado oficial. Estados Unidos advirtió que, en una tendencia creciente, las compañías de vuelos charter han estado ofreciendo vuelos y cobrando precios de extorsión, que colocan a los migrantes en un peligroso camino terrestre hacia la frontera sur de Estados Unidos. El comunicado concluye instando a los haitianos, cubanos y otros posibles migrantes a buscar las muchas vías seguras y legales disponibles para migrar a Estados Unidos. Un reportaje de Confidencial reveló a inicios de noviembre que el régimen de Ortega entre enero y octubre de 2023 habría recibido unos 65.9 millones de dólares por las multas a migrantes que cruzan por Nicaragua rumbo a Estados Unidos. Además, cómo el régimen de Ortega ha ofrecido el país de trampolín para migrantes cubanos, haitianos y extracontinentales.